Música Cada vez son más los usuarios que por medio de las redes sociales se acercan a CAS. Hay población a la que nosotros le llamamos población oculta. O sea, son esos perfiles en Facebook que son percibibles de personas gays que no muestran un rostro por confidencialidad, por miedo y ese tipo de situaciones. Te presentas primero que nada como su amigo, no como un doctor o un médico que les va a obligar o que se sientan presionados a asistir a nuestros servicios a la clínica. En Grindr pues netamente toda la población que está ahí utilizando la aplicación es 100% gay. Eso te garantiza de que la cantidad de población que estás acaparando es netamente de la comunidad. Lamentablemente cuando uno sabe hacer las pruebas de VIH a uno lo señalan. Creo que por eso es que la mayoría de gente prefiere no hacerlo. Entonces lo que me agradó de CAS fue que me recibieron muy bien, mire a los demás pacientes, pues a uno lo tratan. Hay mucha confidencialidad, mucho cariño, mucho cariño no importando si uno es trans, si uno es gay, si uno es bisexual, etc. Nuestra idea es tener horarios extendidos, horarios flexibles para nuestra población. Nuestra clínica inicia a las 3 de la tarde, termina hasta las 8 y media de la noche. El servicio que nosotros ofrecemos de pruebas comunitarias. Si usted necesita la prueba y no puede venir a CAS, nosotros se la llevamos a su casa, se la llevamos a su trabajo, se la llevamos al lugar que usted nos indique y a la hora que usted nos indique, el día que usted nos indique. El servicio que ofrece la unidad móvil de CAS es prácticamente una evaluación completa. Esto incluye pruebas de VIH, pruebas de sífilis y un chequeo médico de infecciones de transmisión sexual. Y eso crea una gran diferencia en la respuesta, porque no estamos atendiendo en base a nuestras necesidades, sino en base a las necesidades de la población. Como ministerio y como programa específicamente, sí hemos detectado la necesidad de tener un acompañamiento y un trabajo conjunto con todas las organizaciones, ya que estas organizaciones están bien enfocadas en trabajo en poblaciones clave. Como programa hemos visto los buenos resultados que están teniendo ellos en cuanto a detección de nuevos casos en las poblaciones que ellos atienden. El paciente consulta con nosotros y evaluamos qué tan riesgo alto fue para poder optar a la PEP. Secundario a eso es que estamos coordinando conjuntamente con OPS, CAS y otras organizaciones la maestra técnica de PrEP, porque nosotros vemos que es un complemento a la estrategia y que definitivamente nos va a hacer disminuir las nuevas infecciones. Damos un servicio totalmente gratuito de psicología para aquellas personas rechazadas o estigmatizadas en la sociedad y eso no hay ningún dinero que lo pague. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!